¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Ana y estoy súper feliz porque por fin ya empieza la época más preciosa y maravillosa del mundo, que es diciembre. Que a mí me encanta en primera porque el 18 de diciembre es mi cumpleaños y también porque empezamos con todos estos festejos, con familia, con amigos y sobre todo empezamos con las posadas. Entonces el día de hoy decidí que voy a aprender a hacer una piñata para posadas. La verdad es que no tengo la menor idea, no sé si vayan a aprender algo o si nada más se vayan a reír de mí, pero va a estar muy divertido aprender a hacer esto, así es que empecemos. Para ponernos un poquito en contexto, aquí en México hacemos las posadas según internet desde el 16 de diciembre al 24 de diciembre, que ya es Nochebuena. Pero pues yo recordando, creo que con mi familia y mis amigos hacemos posadas desde empezando diciembre, o sea, ya los primeros días ya tenemos posadas seguras. Y pues bueno, como ya empiezan este rollo de las posadas, yo me puse a ver un video de un minuto literal, o sea, tampoco quise investigar muchísimos videos porque dije, ay, esto no puede estar tan complicado, según yo está fácil, ¿no? Hacer una piñata. Pero pues habrá que ver, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice ella bien señora. Según el video de un minutito, necesitamos papel china o papel crepé, necesitamos cinta adhesiva, un globo, una brochita, tijeras, resistol y periódico. Así de sencillo vamos a poder hacer... Ah, no es cierto, me falta una cosa más, la cartulina, una cartulina negra. Cabe aclarar que yo fui a Lumen, que es una papelería muy grande aquí en México, me salió en total de 250 pesos mexicanos. ¡Uy, mucho dinero! Y yo creo que si vas a tu papelería de la esquina de tu casa, te va a salir mucho más barato, te vas a poder ahorrar más dinero. Y lo padre de esto es que le puedes poner el diseño que tú quieras, te puedes ser súper creativo y ahí agregarle cosas súper padres. El primer paso es pensar este... ¿Cómo vamos a hacer esto? No. El primer paso es ver qué tan grande quieres tu piñata. Yo compré estos globos que según esto pues miden 50 centímetros, entonces pues yo creo que le voy a hacer como una piñatita de este vuelo, más o menos. Vamos a ver, a ver qué sale. A ver si podemos... No puedo. Híjole, tienen que tener buena condición física, ¿eh? Ahí está, ¿no? Ahí sí es una buena piñatita, yo creo que sí le caben bastantes dulces. Ay, espérate. ¡Uy, me mareé! Ya. Pues lo amarramos aquí. Súper sencillito. Se supone que con la manera en que vamos a hacer que se forme la piñata, o sea, esta es como la forma base para tenerlo, pero se supone que con un periódico vamos a hacer este... pues aquí el recubrimiento, no sé cómo se diga, para poder darle la forma chida, y esto se hace con ayuda de un engrudo que, por lo que entendí, desde Art Attack, yo ya llevo muchos años viendo eso, yo creo que así se hace, es tantito pegamento blanco y tantita agua. No sé bien las medidas, ahorita lo averiguamos. Se hace con una parte de pegamento blanco y una de agua. Mira. Lo vamos a hacer aquí nuestro engrudo. La neta es que no sé muy bien las medidas, pero pues según yo es nada más poner el resistol y ahí le vas tanteando con el agua. Ay, se ve asqueroso. Ay, se ve asqueroso. Ay, ya lo tiré todo. Yo creo que va un poquito más de resistol, un poquitito más, este, porque me salió un poquito líquido. No sé, no sé bien qué estoy haciendo, estoy aquí haciendo un desastre, o sea, en pocas palabras estoy haciendo un desastre. Tendría que quedar un poco más espeso, ¿no? Pues es un engrudo. Ay, no, esto, esto va a tardar mucho si no le quito la tapita. Así. Ay, güey. Ay, güey. Ay, me pasé un poco. Este, y ya hay que irlo revolviendo hasta ver que la consistencia, pues está padre, ¿no? Sí, está bien, está bien, está excelente. Y lo que vas a hacer es mezclar el agua con el pegamento blanco. Ahora sí. Ah, no, espérate, porque hay que, hay que cortar. Yo estoy haciendo todo con las patas. Hay que cortar unos pedacitos aquí de periódico. Yo creo. Así, ¿no? Hay que irlo desbaratando. Mejor así con las manitas. No sé qué tan grandes o chiquitos. ¡Wow! Ahí hay una página ahí como para adultos medio rara. Esa no la necesitamos en nuestra piñata navideña que es para familia y primito de amigos y todo. ¿Qué va primero el huevo? ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Mira. No, ya. ¿Qué? Agarra el periódico. Sumérselo en el globo. Pégalo en el globo. ¡Súper fácil! ¡No! ¿Así no era? O sea, sí, pero oscuro. Ya tenemos mucho pegamento. La cosa es que se haga una buena capa que esté resistente para que al momento en que vayamos a quitar el globo, de que lo tronemos, pues esto se quede con la forma del globo. Según lo que recuerdo, en el video decían que el siguiente paso era hacer los conos que van a ir pegados aquí a la piñatita. No sé muy bien cómo hacer conos, ¿verdad? Pero yo creo que de una cartulina de este vuelo yo saco unos cuatro conos, que son los que voy a necesitar. Yo creo, yo creo que se tiene que doblar a la mitad, después a la mitad y ya utilizan los rectángulos que te queden para hacer los conitos. Voy a intentarlo. Si no me sale, pues ya le hago con la otra cartulinita. No pasa nada. Entonces, pues vamos a doblarlo aquí. Bien rápido, bien derechito. No tan derechito, pero no pasa nada. ¿Qué hace un vecino cantando a las doce de la noche? Bueno, un vecino cantando, la otra haciendo una piñata. Hay de todo en este lugar. Casual. Dani, estoy grabando. Roberto, silencio. Siguemos. Mira, y sin necesidad de utilizar mis tijeras. Ya tenemos aquí nuestros rectángulos y yo creo que... Tengo que ir al otro lado. Y entonces ya... Se supone que ya una vez que quedó tu conito, tienes que agarrar tu cinta. No, así me se agarra la cinta. Sí, Roberto, ¿quieres ayudarme a hacer esto? No, no, solo te voy a ayudar. Ya tiraste el agua del perro. Sí, ahorita. Y listo. Un unicornio. No en Slytherin, no en Slytherin. No en Slytherin, no en Slytherin. No en Slytherin, ¿eh? Van a quedar medio disparejos los conitos, pero no pasa nada, no pasa nada. Es que, ¿sabes qué? Lo enrollaste de... Así. Y yo lo enrollé de la otra manera. Pues le pongo dos largos, dos porquitos. Y ya, ahí quedamos. No más que diseño. No más que diseño. Una hora después. Y, bueno, ya que tenemos los conitos, entonces hay que decidir en qué parte los vamos a poner de la piñata. Yo creo que voy a poner los dos cortitos acá y los dos largos abajo. Entonces, pues, se supone que ya, súper sencillo con las ranuritas que le hicimos aquí. Nada más hay que pegarlas súper bien a la piñata. Pues así de bonito va a quedar la piñata y le vamos dando forma y ya se empieza a ver... ...decente. Y, pues, a ver. Ay, ¿este era el corto? No. Ay, creo que quedaron mutantes. ¡Funciona, maldita sea! Está bien. ¡Ay, güey! No, hombre, sí está peligroso hacer una piñata, ¿eh? No, sí, está bien. Lo estoy haciendo increíble. Una cosa maravillosa. Ya se está despegando, pero no pasa nada. Ahorita le ponemos buen pegamento. Pero, bueno, ya después que tenemos la forma que ya están los conos, ya le podemos empezar a decorar con el papel china. Entonces, hay que forrar los conos y también le vamos a hacer... Ahorita van a ver, pero le vamos a poner aquí unos puñitos padres de papel china para decorar. Lo que vamos a hacer es que con el engrudo que utilizamos al principio, vamos a pegar el papel china. Este lo tenemos que cortar en cuadritos más o menos de este tamaño. Y eso es con la finalidad de hacer unas pequeñas y bonitas florecitas. O sea, más o menos como que lo pellizcas el papel china para que te quede así. Y entonces vamos a utilizar el engrudo para cubrir la piñata y poco a poco ir poniendo el papel china hasta completarlo y que quede chulo, precioso. Entonces ya, pues vamos a empezar. Y hay que poner el engrudo así. O sea, bueno... ¡Shit! Este quedó un poquito... Este quedó un poquito aguado, pero pues bueno. Ya una vez que tenemos el engrudo, la piñata, hay que presionar esto por lo que vi en el video. ¡Y tarán! Se supone que se pegaba. En el video se veía muy fácil. Ahí está. Esto voy a tardar un eterno. Una eternidad más tarde. Pues ya después de bastante esfuerzo, o sea, se puede ver en mis manitas, estoy toda llena de pegamento. De partes de papel china, o sea, no, no, no. Ha sido un completo desastre. Pero ya por fin le pude pegar todos los este piquitos de colores a la piñata. Siento yo que no se ve tan mal. O sea, para ser mi primera piñata siento que no está tan tan mal. Pero pues obviamente le faltan los toques finales a la bella piñata. Creo que le voy a dejar aquí los picos negros. Que yo pensaba forrarlo de papel china, pero pues no se ve muy bien. Ya hice el intento y no hay manera de que se vea bien. Entonces pues dejemos de hacer la piñatita con los picos negros. Pero lo que sí es que le voy a poner estas cosas al final de los este piquitos para que se pueda lucir un poco más. Tengo esto que es como un listoncito. Que está padrísimo. A mí me encanta que tiene como un detalle ahí holográfico. Está increíble. Bueno, a mí me gustan mucho ese tipo de cositas. Y pues bueno, a ver, les enseño. Lo agarro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y luego ahí agarro las tijeras pésimas que compré. Ahí está. Creo que era antes de soltarlo. Pero no pasa nada. Mira. Aquí le tenemos que doblar esta partecita. No se ve muy bien, pero... Confíen en el proceso. Esta obra de arte va a salir increíble. Y agarramos un pedacito de cinta. Y entonces hay que doblarlo. Tan, tan, tan. Increíble. Hermoso. Precioso. I know. Increíble. Y ya por último lo estiramos. Y aquí de esta parte se me hizo muy sencillo nada más cortarle esto. Y tarán, ya están listos. Ya tengo tres acá. No me hace falta hacer uno más. Y los voy a pegar en los piquitos de la piñata. Y le ponemos cinta por dentro. Y ya, así de fácil, así de sencillo. Y listo. Aquí está lista la piñata. ¡Oh, Dios mío! Siento que quedó bien, eh. La verdad, o sea, para ser la primera vez que hago una piñata y de posada, que es con picos y toda la cosa, siento que quedó bonita. La verdad, estoy orgullosa de mi bella creación. Y pues no sé qué opinan ustedes. Déjenme en los comentarios qué tal creen que me quedó la piñata. Si ustedes se atreverían a hacer una. Y pues hasta aquí va a estar el video de hoy. Espero que se vayan a suscribir, que dejen un like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Ah, y también vean en Instagram porque voy a subir una historia donde voy a estarle pegando a la piñata a ver qué tan resistente es. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!